Cuando lo vemos aparecer viene a toda prisa, tendiendo al teléfono y cargado con bolsas de zapatillas del número 46, el que él utiliza y que tanto trabajo le cuesta encontrar en China. Lleva más de un año sin venir a España y ni aquí desconecta. No para con el teléfono porque desde hace cinco meses coordina la comunicación de una empresa tecnológica en China con 200 trabajadores y que vende producto a 17 países. No se fían ni de la edad, ni de tu educación, ni de nada. Estás haciendo un buen trabajo, hablo inglés, hablo chino, hablo español y dijeron, bueno, pues por qué no. 23 años, soy el más joven de la empresa y aún así me pusieron de coordinador de comunicaciones. Nos damos un paseo con él para que nos cuente su historia. Se fue primero con una beca de intercambio universitario a China durante nueve meses y allí le surgió esta oportunidad laboral. Lo más gracioso es que ni siquiera ha terminado el grado en comercio de la Universidad de Valladolid en la que está matriculado. Me faltaba presentar el proyecto de fin de grado, no puedo perder esta oportunidad. La oportunidad que me están dando es única. Digo, pues mira, el proyecto puede esperar un año. El proyecto que sí tiene ya encaminado es el de una carrera prometedora y un currículum de envidia, aunque sea lejos de su ciudad.